Desde Televida, el canal de la familia, le damos la más cordial bienvenida a este espacio Pastores con Olor a Ovejas, en este domingo 30 del tiempo ordinario, esta semana en el que veremos la liturgia, pero además nos adentraremos en la bula papal que convoca el sínodo. Pastores con Olor a Ovejas En aquel tiempo al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos los regañaban para que se callara, pero él gritaba más, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, Llamadlo. Llamaron al ciego diciéndole, Ánimo, levántate que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, Anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, monseñor, este evangelio muy conocido, el ciego de Jericó, con su frase famosa, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Bueno, lo primero es el saludo a todos los que nos ven, nos siguen a través de este programa, Pastores con Olor a Oveja. Qué bueno es compartir en cada uno de estos programas esta palabra que siempre ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra vida. Hay varios detalles en este evangelio que es importante que veamos. Lo primero es que el ciego está a la orilla del camino. Y el que está a la orilla del camino ha perdido la esperanza. Está, el que está en camino va hacia una meta. Este hombre está detenido, está postrado. Pero ahí se encuentra con el que se ha definido justamente como el camino, como la verdad, con la vida, con Jesucristo. Y se ve que este ciego había oído hablar de Jesús, todo lo que Jesús había hecho, había dicho, y grita desde lo profundo del corazón. Y aquí me llega también aquel salmo que siempre oramos si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo libra de sus angustias, lo libra de su ansiedad, de su inquietud, de su ceguera. Fue lo que pasó con este ciego, con el hijo de Bartimeo, ¿verdad? De Timeo. Y él, pues, desde el fondo de su corazón le hace y se grita, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ten compasión de mí. Jesús, pues, escucha el clamor de este hombre y lo llama, acércate, acércate. Y le hace una pregunta clave también, ¿qué quieres que haga por ti? Ojalá que también nosotros podamos decirle al Señor, mira, Señor, yo quiero también ver, quiero verte, yo quiero experimentar, a ti también y a mí, el Señor nos dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres? Y vemos que este hombre no pidió riqueza, no pidió millones, no pidió fama, naturalmente la vista era lo que le tenía postrado, el no ver. Cuando usted no ve la meta, no camina, no camina, se estanca, la necesidad más sentida para este hombre era la vista. ¿Cuánto da uno por el ojo, Giovanni, por un ojo, por ver? Todo lo que tenemos lo daríamos. Y por eso vemos la alegría de este ciego que da un brinco, ese brinco es un signo de un gozo inmenso. y lanzó el bastón y el manto por allá y diciendo con esa actitud la alegría, el regocijo de encontrarse con el Señor. Y fue un encuentro doble, un encuentro, el Señor no solamente le devolvió la vista física, sino que también le devuelve la vista espiritual. Yo creo que aquí todos estamos, todos somos el ciego de Jericó. Cada uno es el ciego de Jericó porque todos necesitamos ver un poco más. Todos necesitamos ver a Dios. Y todos nacimos también ciegos de nacimiento. Por eso el bautismo se le llama iluminación porque en el bautismo tenemos como esa primera iluminación del Señor que nos da la fe, que nos da su gracia, que nos da su luz, que nos da su espíritu. Pero también en el camino de la vida es posible que uno también como que pierda la vista, pierda el horizonte y se estanque y esté ahí en medio del camino. Y hoy el Señor te dice a ti, me dice a mí también, ¿qué quieres que haga por ti? Pidamos al Señor que nos devuelva la vista, que nos devuelva la esperanza, que nos devuelva la fe, a mucha gente que camina sin luz, sin esperanza, sin un sentido por la vida, sin saber a dónde va, sin saber a dónde va. El Señor puede y el Señor como dice el Salmo todo lo que quiere lo hace en el cielo y en la tierra. Bueno monseñor y a mí me sorprenden varios elementos de este evangelio, es un evangelio que solemos conocer bastante y que la iglesia no lo pone por casualidad en la misa del domingo que todos escucharemos cuando vayamos a la misa y que va a centralizar también pues toda la semana. Jesús sale de Jericó, una ciudad muy conocida, la ciudad más vieja del mundo. Los que hemos podido ir a Tierra Santa en Jericó nos damos cuenta lo agreste de los caminos eran difíciles y dice que este hombre estaba echado en el borde del camino, o sea, él no estaba en camino, él estaba tirado en el borde ahí cuando pasan y además era un ciego de nacimiento, él nunca había visto, o sea, que lo que más deseaba era ver y lógicamente pues va Jesús con, dice que va con mucha gente, o sea, que hubieron muchos testigos de que eso pasó. Aquí lo más importante es este grito que él hace, que es el grito que nosotros debemos emular. En esa iniciación a la oración que la iglesia nos enseña, en una de esas posturas que hay que tomar para orar con insistencia al Señor aparece esta frase en un famoso libro de oración que se llama El Peregrino Ruso, el peregrino va caminando y quería que el Señor pusiera la oración constante en el corazón y esta frase es la que usaba para caminar por los caminos repitiendo como una ejaculatoria Jesús hijo de David te impida de mí, Jesús hijo de David te impida de mí. Lo que hemos podido hacer esa práctica pues la verdad que nos da mucha tranquilidad gritarle al Señor como gritó este ciego porque yo me imagino que cuando él oye la bulla y él no puede ver y él solo lo oye y reconoce la voz de Jesús. Aquí hay otro detalle importante, entre la algarabía de tanta gente ese ciego oyó la voz de Jesús y dice es el maestro reconoce algo que los judíos tenían a la espera porque de las de las de las cosas que tenía que hacer ese Mesías que ellos esperaban era curar ciegos entonces aquel profeta que llegaba y que curaba ciegos curaba paralíticos curaba sordos le daba de comer al hambriento ellos fueron amarrando esos elementos y dijeron definitivamente es el Mesías pero a nosotros nos pasa como decíamos señor que tenemos ceguera y no le gritamos al señor el evangelio de este domingo pues nos invita a gritar como hizo el ciego porque el señor si que no se hace se hizo el sordo siguió como adelante para ver medir la actitud de él sin embargo después nos pregunta ay yo monseñor si el señor me preguntara así siempre que lo hace porque a veces uno no oye pero que tú quieres que te haga dime que tú quieres que tú necesitas mire que regalazo que el señor le preguntó lo que él quería sabiendo que lo que más quería ver y lógicamente parece una pregunta tonta pero que es lo que voy a querer como diría uno aquí y que es lo que yo voy a querer señor ver ah pues mira pero lo más hermoso para mí es que Jesús no es el mago no es el mago de la película Jesús le dice que fue lo que lo salvó no fue mi magia ni mi poder sino tu fe aquí es un gran llamado de este evangelio en el día de hoy la fe y es muy bonito ver como el salmo que dice el salmo responsorial el salmo dice hasta los gentiles decían el señor ha estado grande con ellos el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres y dice al ir vamos llorando pero al volver volvemos cantando eso es lo lindo de este evangelio para mí que nos enseña a pedir al señor insistentemente y ojalá todos pudiéramos hacer ese ejercicio ejaculatorio de decir Jesús hijo de David te en piedad de mí Jesús hijo de David te en piedad de mí ese peregrino ojalá puedan leer ese libro del peregrino ruso lo dijo tantas veces tantas veces que su corazón solo empezó a decirlo y él dice que ya acostado durmiendo levantado su corazón decía Jesús hijo de David te en piedad de mí Jesús hijo de David te en piedad de mí eso es lo que la iglesia nos quiere enseñar con este evangelio para mí según lo que yo veo como laico es así porque siempre ante Dios somos criaturas somos pecadores somos limitados por tanto reconocer eso es vivir en la verdad de mi ser de lo más profundo de mi propia realidad hay otros detalles que es importante que nos fijemos Giovanni muchos los regañaban para que se callaran ahí sí cuando alguien quiere encontrar la luz va a encontrar mucha gente que se va a oponer y que le va a llamar pasado de moda y que si fue que se puso loco y que por qué cambió de vida va a encontrar muchos obstáculos a ver si lo puede si pueden callar esa voz que grita desde el corazón sin embargo el testimonio de este hombre él gritaba todavía más fuerte o sea que esa esa fuerza opuesta ese ir contra corriente en vez de opacar esa voz lo que hizo fue que la encendió más la encendió más y el otro detalle que yo quisiera fijarme es que Jesús les dice a los discípulos llámenlo 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 yo creo que él nos hace también la misma llamada a nosotros la misma exhortación nosotros también estamos invitados urgidos a llamar también a los que están al borde del camino a que se encuentre con Jesús a a que puedan ver la luz la luz que es Jesucristo la vida que es Jesucristo y hay otro detalle al final Monseñor empieza el evangelio diciendo que él estaba al borde pero ahí dice como él terminó en el camino siguiendo a Jesús ya no se quedó en el borde sino ya camina con Jesús una vez que el Señor nos cura pues quiere que sigamos en camino no nos deja al borde no nos deja igual por eso la importancia de este evangelio de hoy y que podamos nosotros decir así Jesús hijo de David ten piedad de mí comience desde esta semana si usted no lo está haciendo a pedirle al Señor que tenga piedad y diciéndolo como esta frase del ciego Jesús hijo de David ten piedad de él tú has dicho un elemento te has fijado en un elemento muy importante lo seguía por el camino por el camino Jesús mismo es el camino hemos dicho verdad y la luz y la luz no es un camino sino el camino y por eso ponerle también ese artículo ya hay esa expresión está hablando de Jesús como el camino como el camino que ahora este hombre descubre lo descubre como el sentido de su vida como su luz como su salvación su salvación pidamos nosotros al Señor que nos que nos dé también la gracia de la fe la luz de la fe que también nosotros podamos buscar así como este ciego buscó y encontró que tú y yo también busquemos la luz caminemos hacia la luz y hay muchas maneras de caminar hacia la luz decía el padre Tulio cuando nos presentaba la bula de convocación que ahorita vamos a de convocación al año jubilar que ahorita vamos a ver más detenidamente que la mejor forma de conocer a Dios no es tanto a través de los libros de la de la teología no la mejor forma de conocer a Dios perdón no es el padre tú no es el papa que lo dice en ese documento ahora lo recuerdo es encontrándome con él en el sacramento de la reconciliación y ahora me llega a la mente un santo que fue canonizado no hace mucho tiempo me refiero al hermano Carlos de Foucault que andaba buscando a Dios a través de los libros y cuando va donde su director espiritual pidiendo que le hable de Dios que le hable de Dios el director espiritual lo que le dijo fue arrodíllate y seguía insistiendo di hábleme de Dios arrodíllate hasta que el hombre se arrodilló y se confesó e hizo esa experiencia de liberación de encuentro con el Señor experimentó el gozo del perdón y entonces ahí verdad entendió un poco más lo que es Dios bueno pues ya lo saben Marcos 10 del 46 al 52 es el evangelio del domingo 30 del tiempo ordinario al que Jesús le habla a un hombre con es el hijo de Timeo o sea que somos cada uno de nosotros vámonos a una pausa y volveremos en breve para adentrarnos en el jubileo del año 2025 convocado por el Papa Francisco a través de esta bula que estaremos compartiendo con ustedes a continuación de esta pausa el Señor le pidió que cada cierto tiempo cada 25 años cada 50 se hicieran momentos de alegría de júbilo y por eso el Señor les impuso los invitó a vivir los jubileos la iglesia católica pues ha seguido la tradición judeo cristiana digamos así porque el Señor no solo entregó en las sagradas escrituras en el antiguo testamento celebrar los años jubilares y hemos estado celebrando esos años jubilares esta semana que pasó hemos celebrado la fiesta de San Juan Pablo II que sobre todo nos enseñó a vivir con alegría estos jubileos y como no recordar el jubileo del año 2000 que nos introdujo al tercer milenio de la era cristiana pues vamos ahora a prepararnos y este será uno de los programas introductorios a conocer lo que la iglesia católica va a celebrar y a vivir en el año 2025 con este gran jubileo que el Papa ha motivado a que lo vivamos por el tema de la esperanza así que monseñor bueno pues vamos a adentrarnos en este documento una bula papal como un decreto que el Papa desde el 9 de mayo nos dio a conocer esto que tenemos en las manos que usted puede buscar en Google la bula que se llama Spes Non Confundit bula de convocatoria del jubileo ordinario del año 2025 siguiendo abundando un poco más Giovanni sobre el jubileo ya tú hablaste donde está la raíz las raíces están en el antiguo testamento incluso Jesús nació en el año de gracia del Señor me ha dicho yo vine a anunciar el año de gracia del Señor un año jubilar un año jubilar y de verdad que fue un desbordamiento de gracia porque era el mismo Dios caminando con su pueblo eso estuvo así como un poquito dormido en la iglesia y es el Papa Bonifacio VIII que en el 1300 convoca el primer año jubilar en la iglesia en el año 1300 de ahí en adelante pues la iglesia va celebrando cada 25 cada 50 años los jubileos en la iglesia naturalmente nosotros lo conocemos sobre todo por el Papa Juan Pablo II que fue bueno lo celebrábamos ahora en esta semana el pasado 22 de octubre celebrábamos a este gran hombre que bueno voy a decir algo también ya que hablamos del Papa Juan Pablo II que característica podemos subrayar en Juan Pablo II primeramente es el hombre es el Papa de la familia y así el quiso que fuera recordado como el Papa de las familias y de hecho instituyó esos grandes encuentros con las familias del movimiento neocatecumenal envió muchísimas familias a otros lugares a misionar y que hoy están produciendo sus frutos fue el Papa también que inició en las jornadas mundiales de la juventud fue el Papa misionero yo creo que no quedó un rincón del mundo que no caminara aquí a la República Dominicana vino tres veces esa también fue una gran bendición déjeme decirle monseñor yo fui la mitra en la segunda misa yo fui de los 12 acólitos elegidos cuando me llevan éramos 12 niños del camino neocatecumenal y a mi papá le pidieron que buscara a los niños pues puso a su hijo mayor y resultó que yo hice la mitra fui el mitrero de Juan Pablo II en esa segunda misa yo digo que eso fue lo que me marcó al servicio episcopal por haber sido y estar al lado del santo y luego viendo sus rosarios siempre los resalto en el cuadro milagroso de la Virgen de Higüey está el rosario que él dejó junto a monseñor de la Rosa puso su rosario ahí está pues tú tienes que pedirle a Juan Pablo que te ayude que te bendiga siempre voy a la tumba que te dé la gracia también de seguir adelante con tu familia así es y en este servicio a la iglesia de verdad otros elementos que podemos subrayar en Juan Pablo II es además de la misión de la familia del trabajo con la juventud son muchas cosas fue también una pluma ágil fue mucho los escritos aquella expresión cuando inició su pontificado que marcó su pontificado abran las puertas de par en par a Jesucristo único redentor de los hombres esa fue como su gran consigna único redentor él estaba convencidísimo que no eran los sistemas políticos ni las filosofías ni las ideologías las que salvaban al mundo y al hombre el que salva al hombre es Jesucristo y esa es la convicción que debe tener cada cristiano y es el hombre entonces que triunfa el que pone su confianza en Jesús verdadero Dios verdadero hombre otro elemento fue que Juan Pablo II fue un mártir en vida podíamos decir un mártir en vida conocemos toda aquella historia de aquella bala que el 13 de mayo de 1981 pues perforó sus intestinos por ocho partes día de Fátima día de Fátima bueno cuando se encontró con con su verdugo con Aliaca un franco tirador que habían contratado para esa misión era un franco tirador que no había fallado un tiro y por eso en el encuentro con Juan Pablo él le pregunta que que había fallado y la respuesta del Papa fue tú fallaste el día que tú elegiste para para tirar ese tiro 13 de mayo es decir la mano de la Santísima Virgen ahí estuvo y por eso la bala está en la corona los que fuimos a la JMJ de Portugal pasamos a contemplar ese milagro viendo la bala que debió matarlo y no la Virgen no lo permitió y también pues otros elementos el Papa Benedicto 16 después el año siguiente después de su muerte él murió en el 2005 y en el 2006 decía el Papa Benedicto 16 que la agonía de Juan Pablo II fue como una prolongación del trido pascual cuando yo leí eso eso me me impactó me impactó porque decir eso es decir mucho una prolongación del misterio pascual y yo creo que sí Juan Pablo II murió en y agonizó en ese tiempo pascual bueno murió huíspera de aquel domingo de la misericordia que él mismo había instituido gracias también a a la propuesta que hizo el Señor el Espíritu Santo a través de Santa Faustina Kubolska esa gran apóstol de la misericordia de la divina misericordia y también decía decía el Papa Benedicto XVI en esa homilía que un gesto impactante fue que el domingo de resurrección donde el Papa imparte la bendición a Roma y también al mundo entero solo pudo hacer el gesto porque ya no hablaba y fue como su despedida y aún sin hablar dando el último podríamos decir dando lo último la última bendición a su pueblo a su pueblo decía también Benedicto que Dios le fue quitando muchas cosas lo fue despojando para ganarlo para sí primero le quitó los viajes llegó un momento que ya no podía viajar después ya no podía caminar al final ya no podía hablar hasta que ya agonizante ¿verdad? pues parte de este mundo al encuentro con el Padre que gran hombre Juan Pablo II y además monseñor acuérdese su frase una nueva evangelización nueva en sus métodos y nueva en su ardor yo puedo entender bastante eso ahora en el proceso que el Papa Francisco nos ha invitado a vivir de la sinodalidad en el que él dice hay que variar los métodos sin cambiar la doctrina pero no nos podemos quedar con los métodos viejos pero eso lo dijo Juan Pablo II nueva en sus métodos así es o sea que nos invitó a renovar también nuestra fe el tercer pontificado más largo de la historia creo que 27 28 años por ahí el de Pío no fue larguísimo pero el siguiente es el suyo pero en una cultura comunicativa tecnológica el Papa hay un famoso libro con esas primeras computadoras más viejas y él encendiendo esa computadora fue un visionario entregó la iglesia católica al siglo 21 creó estos espacios de ecología integral fue él el que nombró San Francisco de Asís patrono de la ecología y así cuántos cuántas canonizaciones la obra es inmensa increíble Juan Pablo II un titán y bueno vivimos el jubileo del año 2000 con él los que pudimos acompañarle en diversas jornadas mundiales de la juventud yo me acuerdo en Canadá que fue la última en la que pudo participar como todos lloramos al verlo con las cosas que nos dijo fue su despedida a la juventud sin embargo los papas siguientes han gracias a Dios seguido la tradición de las iniciativas de San Juan Pablo II y nos enseñó a celebrar los jubileos por eso lo vamos a celebrar con mucha alegría también a nombre de él y esto a propósito del jubileo porque como decía nosotros que somos de esta generación quien nos enseñó a vivir los jubileos fue Juan Pablo II y hay que decir que la iglesia pues lo celebra de manera ordinaria pero han habido jubileos extraordinarios bueno el mismo Papa Francisco convocó creo que fue en el 2015 si el de la misericordia un jubileo extraordinario de la misericordia ese fue extraordinario porque es cada 25 años cada 50 años que se convoca a un jubileo a un jubileo así universal para toda la iglesia entonces para este jubileo el Papa ha lanzado una bula y que es una bula ya tú decías ahorita que una bula es un documento es un decreto por la mediante las bulas los Papas crean diócesis nombran obispos mediante una bula también recordemos aquella bula que dividió también América Alejandro VI el Papa Alejandro VI en dos partes de una parte le tocaba a los portugueses de otra parte a los españoles en ese tiempo la autoridad podríamos decir suprema de 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 la humanidad era el Papa ¿no? entonces era mediante las bulas que son esos decretos que que están para toda la iglesia toda la iglesia debe acogerla debe poner podríamos decir en marcha lo que estipulan estos documentos y que tienen un nombre generalmente en latín o en italiano pero en latín sobre todo bueno ahí está la bula que creó la UAS como la Universidad Primera de América también la primera exacto si por si se lo olvida alguno monseñor que esa esa universidad de origen es pontificia es de origen pontificio por eso el rector de la UAS aquí no estamos hablando de todo para entender la importancia de una bula claro que dicho sea de paso por eso el rector de esa universidad también es rector magnífico lo mismo que el rector del seminario pontificio santo tomás de aquino por ese carácter pontificio mire eso que tiene su bula el seminario también así es entonces cuál es el título de esta bula espés non confundis y ustedes del otro lado de la pantalla se preguntarán y con qué se come eso espés non confundis pues eso es lo que dice el apóstol Pablo la carta a los romanos en el capítulo 5 verso 5 muy fácil de aprender la esperanza no defrauda la esperanza no defrauda y podíamos preguntarnos Giovanni por qué tú crees que la esperanza no defrauda bueno yo lo voy a decir con una frase muy popular que dice la esperanza es lo último que se pierde cuando perdemos la esperanza perdemos el norte de nuestra vida si nuestra vida tiene sentido es porque tiene la esperanza en algo en que voy a cambiar en que voy a mejorar en que voy a conocer más me voy a curar entonces esa esperanza nos lleva es el motivo de la vida de uno así que con mucha sabiduría pues el Papa ha elegido este tema de Romanos 5 5 la esperanza no defrauda de más tú has comenzado con el primer alimento que subraya el Papa y es que todos esperan dice y es que la esperanza tiene una dimensión antropológica es una virtud teologal que Dios infunde en toda persona en toda persona todos esperan todos esperan y por eso como tú bien has apuntado todos esperamos yo espero mañana espero estar vivo mañana espero también seguir mi misión mañana y pasado mañana y así cada uno tiene una esperanza tiene una meta tiene unos objetivos tiene espera algo todos esperamos algo la esperanza en definitiva es lo que sostiene la vida por eso decimos que el que perdió la esperanza prácticamente ya lo perdió todo y es que las cosas divinas no están contra lo humano no lo divino eleva lo humano lo potencia le da más grandeza le da más grandeza todos esperan y voy a leer esta parte en el corazón de toda persona anida la esperanza como deseo y expectativa del bien aún ignorando lo que traerá consigo el mañana sin embargo la imprevisibilidad del futuro hace surgir sentimientos a menudo contrapuestos esta bula y este año jubilar no es un invento del papa no fue que se le ocurrió él quiere responder también no solamente a ese deseo profundo que está vivo en cada que está ahí en cada persona está latente sino también porque vivimos en un mundo que ha perdido la esperanza ha perdido la esperanza por la inmediatez en lo que vive hoy lo que cuenta es el aquí y el ahora por el ritmo tan acelerado de vida que llevamos por las angustias por los miedos por las guerras por los crímenes por los abortos todo eso lo que engendra es esa inquietud y esa especie de desesperación pero sobre todo por la falta de fe la falta de fe por eso esas tres virtudes van juntas fe esperanza y caridad entonces el papa lo que quiere es que la iglesia y la humanidad entera reavive su esperanza porque como bien lo dice en esta bula de convocación la esperanza la esperanza puesta en Dios no defrauda el humano falla pero Dios nunca falla y es por eso que la esperanza nunca falla nunca porque quien como dice el canto que haya puesto su confianza en Dios se ha visto defraudado bueno vamos a hacer esta pausa no sin antes pues en los numerales que tiene esta bula son seis numerales vaya buscando google ponga en google esta bula que se llama spes non confundi van a ver que hay otros documentos papales que tienen la palabra spes ya sabemos que spes es esperanza y dice el papa pienso en todos los peregrinos de esperanza que llegarán a Roma nosotros estaremos ahí en Roma para acompañar también al santo padre y ojalá muchos se animen a estas peregrinaciones que está convocando ya el arquidiócesis de santo domingo para vivir este año jubilar de la esperanza que no defrauda nos vemos ahora después de esta breve pausa para seguir comentando este documento papal que se llama spes non confundit la esperanza no defrauda por llegar a Roma y Roma va a estar aquí en la parroquia en las diócesis celebraremos un año jubilar también en todas las iglesias católicas de la república dominicana ya ha sido anunciado en el encuentro nacional de pastoral por la conferencia del episcopado dominicano el lema del año el lema del mes las celebraciones jubilares porque todos nos convertiremos en peregrinos de la esperanza en este año jubilar que todo el que nos vea nos vea en fiesta especial por este jubileo y como no la iglesia arquidiocesana de santo domingo ha celebrado su encuentro arquidiocesano de pastoral donde el arzobispo y nuestros obispos han puesto ya este tema del jubileo como una prioridad celebrativa de nuestra iglesia católica arquidiocesana es así somos peregrinos peregrinos de la esperanza peregrinos de la esperanza bueno tenemos que hacer todos los t-shirts todos los diseños la línea gráfica del canal tienen que ver a una iglesia alegre así que si usted es un cristiano triste usted es un triste cristiano he dicho sea de paso la peregrinación forma parte también de reavivar la esperanza porque la peregrinación primeramente nos ayuda a valorar el silencio la peregrinación me ayuda a encontrarme conmigo mismo la peregrinación es un gesto de penitencia la peregrinación me ayuda a encontrarme con otras personas que también buscan el sentido de su vida la peregrinación reaviva reaviva nuestra fe y nuestra esperanza he dicho sea de paso queremos recordar hoy al padre Kennedy que hoy no está aquí claro porque está en una peregrinación pedimos al señor que derrame su gracia su espíritu sobre él y sobre todas las personas que están en esta peregrinación bueno yo tengo el honor de estar aquí hoy por él pero bueno no sustituyéndolo sino acompañando bueno monseñor me encanta como empieza la descripción de la bula porque dice obispo de Roma siervo de los siervos de Dios a cuantos lean esta carta la esperanza les colme el corazón mire que bonito el papa para convocarnos con esta bula como decía ahorita ese es el gran deseo del papa porque él está viendo un mundo afligido un mundo que ha perdido el horizonte un mundo que porque ha perdido la fe y dicho sea de paso ha perdido la meta que es lo de batimeo no ve hacia donde va hacia donde el señor nos llama el señor nos llama hacia la vida eterna y el que perdió esa visión ya podíamos decir ya comienza a denigrarse incluso humanamente porque no le no hay un sentido para vivir la vida como que queda trunca sin sentido sin significado y por eso sigue diciendo el papa citando esta carta de san pablo a los romanos y la esperanza no quedará defraudada porque el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones por el espíritu santo que se nos que nos ha sido dado en el fondo la esperanza no defrauda porque está fundamentada en el amor el amor humano falla eso lo sabemos con frecuencia falla falla porque somos criatura pero el amor divino jamás falla por eso decía el papa benedicto 16 hablando de la resurrección que si dios te dice yo te amo es porque tú no morirás si te dice te amo es porque no morirás no morirás porque el amor en definitiva lo dice la canción el amor es la vida y el señor quiere revivir esta confianza en nosotros y ya la tenemos ya la tenemos todo el que tiene esa fe sabe que Jesús es nuestro sentido que él es nuestra esperanza el espíritu santo nos ayuda a vivir de esta esperanza y otra expresión bonita la esperanza efectivamente nace del amor y se funda en el amor que brota del corazón de Jesús traspasado en la cruz en la cruz no pero mire monseñor siga leyendo porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo mucho más ahora que estamos reconciliados por tanto aquí hay que tenerle miedo absolutamente a nada a nada pase lo que pase San Pablo que experimentó eso dice quien nos separará del amor de Dios la muerte la vida la angustia la desesperación la espada la hambre en todo eso dice él vencemos fácilmente incluso en las tribulaciones gracias a Cristo que nos ha manifestado su amor si siendo nosotros pecadores Dios nos ha enviado a su hijo a morir por nosotros a mostrarnos su amor a descubrirnos su corazón traspasado entonces ciertamente que será ahora que ya somos consagrados a él que somos bautizados por eso podríamos decir para el único que no hay salvación es para aquel que rechaza ese don que rechaza esa gracia que se cierra la fe ese número 3 pues dice que San Agustín escribe al respecto nadie en efecto vive en cualquier género de vida sin estas tres disposiciones del alma las de creer esperar y amar lo que usted decía ahorita antes antropológicamente todos creemos porque tú te casaste con tu esposa porque tú creíste en ella lo dice también una canción hemos creído en el amor hemos puesto en él nuestro ideal y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor dando fuerza a nuestra vida él está y la vida en la vida siempre se necesita creer yo me estoy tomando ese vaso de agua pero yo ya presupongo que a donde envasaron esa agua no le van a poner veneno no está contaminada no está contaminada no podemos vivir en la desconfianza eso sería la angustia total no podemos en algo tenemos que creer y si no creemos en Dios entonces la frustración será grande porque todas las cosas fallan el único amor que nos falla es el amor de Dios ese nunca falla los otros pueden fallar pero cuando fallan ahí está a él para decirme yo estoy aquí porque si tú eres fiel él es mil veces más fiel bueno el numeral 4 dice que San Pablo es muy realista y sabe que la vida está hecha de alegrías y dolores que el amor se pone a prueba cuando aumentan las dificultades y la esperanza parece derrumbarse frente al sufrimiento y con todo eso dice que escribe más aún nos gloriamos hasta las mismas tribulaciones porque sabemos que la tribulación produce constancia y por ahí se va la tribulación produce constancia y terminando en virtud probada eso fue lo que vivieron los santos en medio de las tribulaciones fueron constantes pero porque fueron constantes porque cimentaron su vida sobre el que es la roca como dice la canción en Jesús puse toda mi esperanza y ahí eso se transformó esa vida se transformó en una virtud probada y por eso porque fueron de virtud probada hoy la iglesia también los presenta como signo de bendición como signo de fe como testigos testigos mire dice aquí también que esa esperanza nos lleva a desarrollar una virtud estrechamente relacionada con la esperanza que es la paciencia dice un sacerdote amigo mío que el que pide paciencia Dios le manda problemas para que la ponga en práctica y me dice una de las doñas de mi iglesia me dice ah no pues yo no voy a pedir la paciencia porque por eso es que yo estaba pidiendo paciencia y me vinieron todos estos problemas mamá decía ay señor dame un saco de paciencia ella lo decía con su lenguaje verdad porque de verdad que necesitamos ejercitarnos en esa virtud la paciencia y podríamos decir que la la esperanza como tú dices que queremos vivir de una manera muy particular en este año debemos pedirla continuo y permanentemente hoy también el mundo necesita gente paciente porque vivimos muy acelerados y si dos acelerados se encuentran ¿qué va a pasar? mírenlo ahí que lo dice mire monseñor de hecho ocupan el lugar de la paciencia la intolerancia nerviosismo y a veces la violencia gratuita que provocan insatisfacción y cera son muy bien que conoce el papa la realidad del ser humano en esta generación monseñor lo que hemos visto aquí en nuestro país que porque me rozaron el vehículo ya saco la pistola y tran 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 porque me ocuparon un parqueo intolerancia y ese tipo de reacciones y de actitudes que hablan de una impaciencia de un desasosiego de una desesperación de una desesperación entonces ¿cuánto conviene que nos ejercitemos en esa virtud ¿verdad? que es hija de la esperanza bueno monseñor no tenemos mucho tiempo y nos queda la mitad del documento yo creo que esto conlleva poder seguir en varios programas tan solo explicando lo de esta bula pero sepan que el papa pues nos está solicitando y dice establezco que el domingo 29 de diciembre del 2024 en todas las catedrales y con catedrales los obispos diocesanos celebren la eucaristía como apertura solemne del año jubilar y el 25 el 25 de diciembre él va a abrir la puerta la puerta santa de allí de San Pedro de Roma que es la basílica podríamos decir madre aunque en San Juan Laterano es como la sede es la sede del obispo de Roma pero el apóstol Pedro donde tiene su su sede y desde donde tiene todas sus alocuciones es desde la basílica papal de San Pedro y también va a abrir la de San Pablo Extramuros también va a abrir la de Santa María de la Mayor el primero de enero día de año nuevo y también día de María como madre de la iglesia es decir que tenemos una cantidad de basílicas y de catedrales y con catedrales porque ustedes se preguntarán ¿y qué es eso de con catedrales? hay diócesis que la componen como dos sedes es el caso de Sonzón Río Negro en Colombia ahí hay una con catedral y hay una catedral nos pasa en Estados Unidos la diócesis Brooklyn Queens tiene en Brooklyn una con catedral a San José entonces los obispos ese día el 29 van a abrir las puertas de las catedrales y otros lugares que también así dispongan para provecho de este gran año santo este gran año de indulgencia este año de gracia y de bendición del Señor no es solamente un año de hacer un festejo un titulito bonito sino que vamos a recibir la gracia del perdón de nuestros pecados y además que esta celebración pues lleve a evangelizar fuertemente aquellos que han perdido la esperanza la alegría la caridad y sepan que el Papa ha propuesto varias celebraciones específicas los jubileos de los jóvenes de la familia de los sacerdotes de los obispos de los encarcelados de hecho el Papa va a abrir una puerta simbólicamente a la puerta de una cárcel va a ser un jubileo en una cárcel ya lo hizo en el año de la misericordia y todos estamos convocados a Roma ojalá que salgan bueno ya varias parejas me están escribiendo que arme un viaje que arme un viaje van también al jubileo de los comunicadores luego habrá un jubileo de los comunicadores digitales mire que bonito donde el Papa va a canonizar a posiblemente a Carlos Acuti y ese gran jubileo juvenil que el Papa ha invitado a todos los que participan en la JMJ en julio estaremos participando en Roma en ese gran jubileo usted póngase si es en el de los ancianos en el de los jóvenes en el de las parejas de matrimonio etcétera etcétera el Papa nos convoca todo el que pueda ir a Roma vamos a buscar esos chelitos que esos son bien invertidos porque se invierten en la fe en la esperanza y en la caridad que necesita el mundo en el día gracias Monseñor por explicarnos esta bula la explicamos entre los dos y bueno tenemos que ir a Roma Monseñor no se como lo vamos a hacer pero para allá vamos vamos a buscar todo el patrocinio posible para participar también como medios de comunicación para llevarles a ustedes la alegría de este año jubilar junto a ustedes lo vamos a vivir aquí y en Roma vámonos a una pausa y concluimos con este espacio después de la pausa pastores con olor a abeja en esta etapa final de nuestro programa pastores con olor a ovejas pues alegremente compartimos algunas de las actividades que hemos vivido aquí en nuestra iglesia arquidiocesana no sin antes comentar Monseñor dos momentos importantes en la semana en la Santa Sede el Papa ha sacado una nueva encíclica por el corazón de Jesús que maravilla Bueno esa encíclica hay que estudiarla de arriba abajo porque nos encaminamos también al año de la redención en el año 33 y ya le está previendo todo esto incluso este año jubilar está metido en todo ese programa y ahora también esta encíclica sobre el corazón de Jesús que dicho sea de paso me lo han oído decir varias veces aquí estamos también en un jubileo que terminará el 27 de junio con motivo de la primera revelación hecha a esa gran santa Santa Margarita María de Anacoque Así que a leer esta nueva encíclica del Papa Francisco sobre el corazón de Jesús y también pues se ha culminado ya la etapa de la sesión ordinaria número 16 del sínodo de los obispos el sínodo de la sinodalidad y esperamos pues ansiosamente el documento que ya ha sido revisado por los padres y madres sinodales y con todas las novedades y controversias que ha traído este sínodo Monseñor porque mucha gente incluso dentro de la iglesia hay puntos que no los entienden quizá los que hemos podido estar de cerca en el proceso sabiendo que es un proceso que hizo también la iglesia católica dominicana es que estamos en un cambio de época y la iglesia también tiene que entrar en esa dinámica siempre ha sido así y será así el espíritu siempre va moviendo hacia adelante al mundo a la historia y también por supuesto a la iglesia entonces bueno esperamos a que nuestro delegado Monseñor Ramón Alfredo lo tendremos por aquí que nos explique y bueno esperar ese documento final y también la exhortación apostólica posinodal que el Papa Francisco emitirá por este sínodo de la sinodalidad algunas de las actividades que hemos celebrado aquí en nuestra arquidiócesis el 11 de octubre primer día del encuentro cuadragésimo segundo de pastoral organizado por el Instituto Nacional de Pastoral preparándonos precisamente al jubileo con el lema un pueblo peregrino de esperanza que centra su vida en el misterio pascual eso fue los días 11 y 12 de octubre he dicho sea de plazo nos recuerda también ese 11 y 12 de la primera de la cuarta conferencia en esos días es cierto y que esperamos que sea una renovación como hemos dicho la iglesia ha entrado en su programación pastoral por este camino que ha señalado el Santo Padre por eso un pueblo peregrino de esperanza que entra que centra su vida en el misterio pascual de Jesucristo y una maravilla Monseñor que sean 42 años celebrando esta dinámica de encuentro nacional de pastoral una gran riqueza y fortaleza que tiene la iglesia dominicana nosotros que caminamos por varios países vemos la gran fortaleza que tiene la iglesia dominicana en preparar este plan nacional de pastoral así que felicitamos a la conferencia del episcopado por esta propuesta y sobre todo al instituto como el señor Santiago Rodríguez y el padre Cualo que han llevado adelante esta organización en las imágenes que ven pues estuvimos ahí nosotros junto a los pastores a los obispos viviendo y analizando y programando el próximo año 2025 también el 17 de octubre nuestro obispo Monseñor Francisco Soria Costa tuvo la visita de la congregación Marta y María esto todo en vista a la construcción y toda la logística de la casa sacerdotal que se está construyendo ya en su cuarta etapa ellas tuvieron la oportunidad de ir a visitar esta casa de presentar también las inquietudes que ellas tenían es una congregación que nace en Guatemala y que va creciendo de una manera extraordinaria tiene 51 novicias yo me sorprendí cuando me dijeron eso dos hermanas muy alegres muy obviales y que ya tienen claro y decidido el propósito de venir aquí a servir en esta casa que estamos preparando para nuestros sacerdotes que después de gastar su vida en el trabajo en el ministerio en los barrios y que no tienen luego donde ir porque no se lo podemos tirar a la familia es nuestra responsabilidad estamos entre todos construyendo esta casa que va a ser para mucho bien así es y el 19 de octubre pues fue el encuentro arquidiocesano de pastoral donde como decíamos pues la iglesia arquidiocesana de santo domingo programa la realidad pastoral de su vida arquidiocesana participaron pues los vicarios de las pastorales y también como una novedad los que dirigen estas vicarías pudieron participar y ahí estábamos pues comunicación social familiar juvenil sacerdotal misional muy bonito ver como se participó ampliamente en analizar como la arquidiócesis de santo domingo con nuestros pastores llevar adelante este año 2025 yo quiero valorar el entusiasmo la disposición la entrega el servicio de toda esta de toda nuestra gente los agentes de pastoral nuestros sacerdotes y animarles a que asumamos con esperanza con gozo con alegría esta programación que estamos diseñando para el bien de toda nuestra iglesia así es y bien en actividades próximas que estemos atentos que estamos invitados del 29 de octubre al sábado 2 de noviembre la comisión nacional de catequesis nos invita a participar en la primera semana arquidiocesana de catequesis con el lema una catequesis que responda a los signos de los tiempos iniciando con el martes 29 con el tema el ministerio del catequista una maravillosa semana que nos invita esa comisión de catequesis y el 10 de noviembre ya se acerca Jamara ay eso si lo esperamos señor y eso es sobre todo para los jóvenes el encuentro de los jóvenes con el arzobispo verdad con el arzobispo y este año tiene el lema aquí estoy señor hágase tu voluntad invitamos a todos los jóvenes a revivir esa experiencia ese encuentro ya es solo el hecho de que ustedes como jóvenes se encuentren ya es una fortaleza sabemos también que hay muchos jóvenes que están aprendiendo a saborear a gustar la peregrinación tuvieron el año pasado una peregrinación al santuario santo cristo de los milagros y es una experiencia maravillosa y también el encuentro con jesús en la adoración pues les animamos a participar de este encuentro el 10 de noviembre y si te sientes tocado por el señor para entregarte en la vocación religiosa sacerdotal no temas abrir las puertas al señor ya ustedes saben en las parroquias a buscar los jóvenes que puedan tener esta vocación y hacer que participen en jamás monseñor vamos a concluir este programa pues con la bendición final gracias por estar con nosotros hoy monseñor y bendíganos para poder terminar este programa como les decíamos creo que vamos a tener que seguir abundando sobre este tema vamos a seguir machacando este tema porque tiene mucho de donde cortar así que les invitamos también a ustedes a buscar estos documentos de la iglesia que son tan ricos aquí nosotros lo que queremos es motivar a que profundicemos a que nos encontremos con toda esa ese caudal de gracia que el señor está derramando en su iglesia que el señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre amén los esperamos en otra entrega de este espacio pastores con olor a ovejas bendiciones a ovejas a ovejas Gracias por ver el video.